los que me 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 hola la que tal crimen amigos y crimen y amigas que es rociera de corazón hoy veo con una noticia bastante importante así que que se ha vestido hasta el final para que entiendan todo y para que les pueda explicar algunas cositas así que no se vayan antes de comenzar lo que invita todo que es en su lado y sólo si quieren porque esto no obligado obviamente si le gusta el vídeo puede en su lado y si no le gusta pues no dejen su like pero tampoco dejen subirla y bueno si quieren y bueno bueno también suscríbanse en el canal tienen la campanita muy importante activar la campanita como les digo esto es solo si quieren y recuerden que es completamente gratis no les cuesta nada solo unos cuantos segundos así que me podrían ayudar mucho haciendo eso para llegar a los 40 mil suscriptores y después a los 50 mil y después rumbo a los 100 mil suscriptores y bueno bueno hoy 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 vengo con un vídeo bastante picado hola la que tal crimen amigos y crimen y amigas viajeros y de corazón bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les voy a enseñar cómo conseguir la espada chicos ya se dijo cómo se va a conseguir cómo se consigue y bueno ya se puede conseguir la espada de roblo que está bastante chula y se ve como muy cool porque bueno lo que le iba a decir antes que me interrumpa mi hermano es que se ve bastante cool y bastante emblemática porque tiene un montón de logos de roblo pero como ven se parece al roblo estudio sí 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 y bueno chicos yo creí que se iba a conseguir el roblo estudio cuando esté bregando el roblo estudio pero no se confirmó que es un código un promo code chicos y chicas y es que bueno bueno esto fue lo que se confirmó no sé si sea 100% real o qué pero se confirmó que es un promo code que sólo le van a dar a los deseos viadores de roblo y ellos pueden regalarlo a sus fans y todo así que te va a tener que va a tener que tratar como eso fue como y cómo se llama esto los post con los post con del evento de rebate los readyplay en uno de los dos si del rebate los post con es que eso lo odie mucho así que esto va a ser igual y esto ya me está cayendo mal chicos odio estos promocos así porque todos tienen que darle ellos y casi nunca los dan y dan muy poco así que es difícil lo mismo pasó también con un sombrero dorado que creo que todavía se puede conseguir y bueno esto es lo que pasa chicos te dan estas cosas pero tienes que encontrarte con los miembros o hacer que ustedes lo den es súper difícil pero bueno así te dan la espada un código exclusivo además de otro intent que te pueden dar con un código exclusivo de los desarrolladores de roblo y esto es algo que bastante difícil pero bueno así se consigue por lo que vi y bueno chicos y chicas espero que les haya gustado este vídeo que le haya ayudado y traten de conseguir la bye 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 me fui